Advertencia. En el siguiente material audiovisual, se tratarán diferentes temas que pueden llegar a ser inapropiados para algunas personas que se lleguen a topar con este video. A su vez, se hará uso de un vocabulario que puede resultar para muchos ofensivo o poco agradable, una gran dosis de palabras fuertes, sarcasmo e ironía para desarrollar y llevar a cabo el tópico del video. Se recomienda la discreción del espectador. En estos tiempos tan particulares y turbulentos, tuvimos la dicha de haber pasado por un montón de situaciones, digamos, un tanto interesantes. Creo que uno de los aspectos que considero son uno de los puntos más positivos que nos ha ofrecido la cuarentena, y que a su vez, supo adaptarse bastante bien en el día a día de muchas personas alrededor del mundo, es el auge de las telecomunicaciones y las llamadas virtuales a corta y larga distancia. Creo que esta es una de las herramientas que más nos ha facilitado el poder comunicarse con familiares, amigos, socios o compañeros de trabajo, a pesar del aislamiento y confinamiento hogareño. Las llamadas virtuales no sólo nos han permitido poder acercarnos y poder llevar a cabo encuentros y reuniones con nuestros familiares y amigos, sino que muchas personas supieron aprovechar bastante bien el potencial de diferentes aplicaciones como Meet, Zoom y Skype, para poder llevar a cabo diferentes actividades que circundan en el campo de la educación y el home office. Pero así como todo lo bueno que se le puede hallar a una herramienta de comunicación como la que he mencionado, también nos toparemos con aspectos negativos, los cuales arruinan por completo la experiencia de muchos, incluida la del hospedador, al llevar a cabo un encuentro de manera virtual. Bueno, pasa y resulta que ese pequeño aspecto negativo del que les hablé anteriormente, involucra de manera directa a las reuniones que muchos realizan en programas como Zoom y Meet. Estos mismos frecuentemente suelen ser los blancos de muchos y Meet, digo personas que tienen como objetivo principal, realizar todo tipo de jodas a los integrantes que se encuentran en plena reunión. Para muchos, este tema pueden parecerle una simple boludez, o algo que puede tomarse con seriedad, dependiendo del punto de vista de cada quien. Pero lo que nos convoca a todos en el día de hoy es un tema que a mí en lo personal, no me causa gracia alguna, y que simplemente no podía dejarlo pasar por alto. Por lo que creo que no estaría de más hacerle un video al respecto, haciendo hincapié en puntos como la posición de los padres, docentes, y figuras de autoridad al ver que unos taraditos entren en su reunión dándoselas de chistositos, el accionar de ciertos youtubers, y las consecuencias que estos realizan al llevar a cabo este tipo de jodas, llegando a afectar de muchas formas a los menores involucrados en dichos encuentros virtuales. Y ya dicho esto, empecemos con esto de una buena vez. Primeramente, iniciemos explicando en qué consisten este tipo de jodas, y cómo éstas se llevan a cabo vía Zoom. Bueno, básicamente lo que hacen estos sujetos es infiltrarse en un encuentro organizado por el docente, haciéndose pasar por uno de los miembros presentes en dicha reunión, para llevar a cabo diferentes tipos de jodas que van desde compartir videos estúpidos vía pantalla personal, como por ejemplo, eeeem, bueno, éstos. Hasta realizar supuestas amenazas de hackeos de cuentas bancarias, rastreos de IPs, puteadas, dibujos de p***os en pantalla compartida, y un sinfín de pelotudeces que a alguien con dos neuronas de frente no le haría ni la más mínima gracia. Y cómo no, a algún geniecito se le ocurrió grabar con el Frax todo lo que pasaba en dicho troleo, para después subirlo en su canal. Y que te digo que de la noche a la mañana, este tipo de contenido se volviese una sensación entre los miles y miles de niños y pre-adolescentes que rondan por YouTube. Y como era de esperarse, esto generó que muchos se sintiesen atraídos en base a las jodas que el usuario X realizó en la videollamada. Lo que causó que otros usuarios empezasen a subir videos de este estilo en sus canales, generando así un mar de likes y un aumento considerable de suscriptores, que constantemente siguen pidiendo que el usuario de turno suba más videos así, troleando tanto a estudiantes como a docentes por igual. No estoy del todo seguro de cuándo fue el momento exacto, de que este tipo de contenido haya cobrado relevancia y popularidad, pero lo que si podemos estar seguros es que el panorama a nivel mundial, el aislamiento y confinamiento hogareño, fueron los disparadores principales que causaron que este tipo de contenido, actualmente, sea el más rentable en portales de videos como YouTube. Tiene un poco de sentido pensar de que el contexto global, haya generado de que muchos genios comedios, Ups digo genios de la comedia, al ver que muchas personas se vieran en la obligatoriedad de utilizar programas de telecomunicación para poder hablar a distancia, en simultáneo, empezasen a subir esas producciones en sus canales, disfrazándolas como piezas finas de humor contemporáneo internetero. He visto un montón de videos de estos usuarios, y debo decir que en lo personal, nunca había visto semejante cantidad de hijaputece y respetuosidad junta en muchas de las producciones, por no decir todas, que suben estos tipejos en sus respectivos canales. Dichos videos no solo causan que las identidades de los menores sean expuestas en YouTube y en otras redes sociales, arruinándoles la experiencia de poder estudiar de manera virtual en un ambiente seguro, sino que también se están cagando, por no decirlo de otra manera, en el trabajo de los docentes a cargo de llevar a cabo los encuentros por Zoom, y que a su vez, tienen que pensar, planificar y preparar en plazos cortos de tiempo, diferentes actividades para llevar a cabo en futuras clases con sus estudiantes. Pero esperen, estos usuarios no son del todo culpables de todo lo que realizan vía Zoom, sino que son los propios fans de estos pseudo youtubers, los que les dan luz verde para que estos puedan meterse en sus clases virtuales, mandándoles no solo el link de la reunión, sino que también el número de la IP, la contraseña, y los nombres de sus compañeros, tanto en los comentarios como en hilos de Twitter, para que estos impostores se hagan pasar por estos, y puedan molestar al docente con total impunidad. Y con esto puedo dar por entendido que no solo son estos salames los que se cagan en el trabajo del docente, sino que son sus propios estudiantes los que permiten que este tipo de cosas pasen en esas videollamadas. Y digo yo, ¿qué tan garca tenes que ser, para que un sujeto que no conoces, se meta a la reunión de tu profesor, y haga las pelotudeces que hacen en sus videos? Siendo total y profundamente sincero con ustedes, cualquier aspecto, cosa o situación que tenga que ver, o se vea involucrado con este tema en específico, me repugna a tal punto, de que no pueda creer de que semejante contenido pueda circular tranquilamente por esta plataforma, mientras que hay otros usuarios que son censurados sin razón aparente, a pesar de que no hayan infringido ninguna de las normas de convivencia de la página. Realmente no quiero sonar como un disco rayado, pero todo lo que estos sujetos y sus fanáticos realizan, no son más que una simple falta de respeto, tanto hacia los profesores y docentes, como para los padres de los niños y niñas que en muchas ocasiones tienen que acompañarlos en esas reuniones, por miedo a que pase algo como, por ejemplo, que el impostor inculpe deliberadamente a un estudiante por supuestamente pasar el link de la reunión, O que uno de los chicos se asuste, o en el peor de los casos, termine llorando ante dicha situación que está presenciando, o que de la nada el intruso comparta contenido violento, pornográfico o de mal gusto, como lo que hizo el enfermo psicópata del Riven, entre muchos otros ejemplos más. Posiblemente hayan algunos usuarios que me dirán que soy un boomer amargado elitista, que tengo envidia de ellos, que solo estoy exagerando o que no tengo que criticar a esos youtubers porque solo están haciendo humor, que entretienen a su público y un sinfín de argumentos pelotudos que la verdad no puedo llegar a comprender como alguien siquiera pueda utilizar estos mismos para justificar las acciones de estos imbéciles. Hay que tener demasiado sentido común y empatía para poder comprender y entender que tanto lo que hacen dichos youtubers, así como lo que hacen sus fanáticos al incentivar a estos últimos para que sigan llevando a cabo su cometido, está mal, veas por donde lo veas. Por lo que me parece remotamente estúpido, tratar de justificar algo que ya de por si es injustificable. De no ser por este contexto global, tengan por seguro que este tipo de contenido basura nunca hubiese visto la luz en Youtube. Pero tal parece que la demanda que hay por estos es tanta, que realmente hay muchos que no se ponen a pensar y no quieren ver las cosas de una manera más racional, olvidándose de ponerse en el lugar del otro, y pasándose por la raya del orto, el simple hecho de que muchos chicos tengan la posibilidad, y puedan estudiar de manera virtual, en un ambiente confiable y privado. Esperen esperen, que esto aún no termina. No crean que no me olvidé de abordar este caso que estuvo en boca de muchos en estos días. Bien es cierto que este tema podría llegarse a tratar en un vídeo aparte, pero considero que debido a lo que se estuvo hablando en este vídeo, sumado a todo lo que ha pasado con respecto al polémico caso del Riven en estos últimos días, encajaría perfectamente aquí, porque el contenido de dicho Youtuber se enfocaba precisamente en realizar troleos en Zoom, al igual que los muchos otros talados de los que les estuve hablando anteriormente. Pero, la gran diferencia que tiene este Youtuber en particular que lo diferencia del resto, es que él ya llevaba tiempo subiendo el mismo tipo de vídeos, en donde troleaba a pibes compartiendo vía Zoom, el vídeo filtrado de Town Gameplay, en dos ocasiones antes de que se hiciera pública la polémica. En total habría subido 5 vídeos haciendo las mismas acciones, dos de los cuales, se encuentran actualmente en un canal administrado por él, de nombre, el Riven 03. Por razones más que obvias, sus vídeos causarían polémica, precisamente porque en sus troleos tuvo el descaro de compartir el vídeo de Town, pero en clases de primaria. Su causa cobraría relevancia dentro de Youtube gracias a Fest, el cual hizo un vídeo muy bueno hablando respecto a dicho personaje, abarcando varios puntos importantes del tema, el cual reflejaban el tipo de comportamiento y la mentalidad enfermiza que dicho Youtuber posee, no sólo en Youtube, sino en otras redes como Discord y Twitter. Como era de esperarse, todos luego de ver el vídeo del furro, fueron a atacar al Riven, el cual al día siguiente subiría un vídeo pidiendo disculpas sobre lo sucedido. Disculpas las cuales obviamente no fueron sinceras. De hecho, ni siquiera se las podrían considerar disculpas, puesto que los argumentos que ha dado en ese vídeo, no eran más que excusas baratas y mentiras descaradas, las cuales lo dejaron entre la espada y la pared. De hecho, antes de subir ese vídeo, el usuario hablaba en Twitter, afirmando presumidamente que no le importaba en lo más mínimo lo que pensaran sobre él, y que él seguirá realizando las cosas que hizo en dichos troleos. Pero no fue sino hasta que Fest subió su vídeo, en donde como era de esperarse, todos fueron a atacar a dicho usuario. Y de un día para el otro, el Riven pasaría de ser el típico Youtuber que subía sus troleos de Zoom a Youtube, al tipo Edge Lord que todo el mundo conoce. El mismo volvería a tomar relevancia, luego de subir payasadas como la supuesta amenaza Etsy hacia Fest, o esta otra, en la que toma el meme del payaso, y estúpidamente quiere reflejar con este mismo su supuesta actitud de puberto psicópata, solo porque un youtuber famoso le hizo mención. Luego de subir esos vídeos, su canal sería hackeado por los seguidores de la grasa, supuestamente. Se haría otro canal, llamado Merry007, en donde resubiría los vídeos que se encontraban anteriormente en su canal. Igual fue al pedo, porque después borraría todo lo que subió allí en el lapso de un día. ¿Y todo para qué? Para después volver a realizar exactamente lo mismo que hizo la otra vez. ¿Qué otras cosas se saben de este sujeto actualmente? Bueno, el Riven anduvo bien Etsy porque un youtuber le dio sus pataditas en las costillitas, publicando vídeos como este que ven aquí en pantalla. ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo? Que todo lo que hizo, lo hizo para llamar la atención de los usuarios y hacer, según él, que su caso llegue a manos de dramas review. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! Patético la verdad. Pero bueno, no sé, todo lo que les estuve contando es solo una versión resumida de todo lo que estuvo pasando en estos últimos días, en el que irónicamente, todo lo dicho recientemente llega a relacionarse de manera indirecta con lo que estuve abarcando a lo largo de este vídeo. Por lo que si ven algún dato que no les cierra del todo, basta solo con buscar en YouTube videos que hablen más a fondo del caso. En el caso de que quieran optar por la vía más fácil, abajo en la descripción les dejo el vídeo de Fest, y el link de un canal de un usuario llamado Merri007Archive, usuario que se tomó la molestia de recopilar y resubir todo lo que este enfermo pervertido estuvo subiendo en sus canales. Luego de haber analizado todo lo dicho hasta este punto, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo este asunto? Es más que evidente que este tipo de movimientos realizados por estos usuarios, aparte de ser despreciables e irrespetuosas, no son más que un intento desesperado de ofrecerle a su audiencia una clase de entretenimiento barato, soso, monótono y estúpido. Si me preguntan, creo que sería el contenido ideal para los pendejitos prepubertos que se pasan gran parte del tiempo pegados a la pantalla de la PC o el celular, y se ríen de la cosa más estúpida que se pueden encontrar por estos lares. Pero como es costumbre en este lugar, casi nadie quiere pensar en las clases de consecuencias que pueden llegar a causar estos mal llamados trolls, cuando ingresan a encuentros ajenos. Porque claramente lo que siempre nos han querido mostrar en sus vídeos, es en cómo estos humillan y exponen a los menores involucrados en éstas, sumado a que en los mismos reflejan ciertos gestos de desprecio por el trabajo del docente y de los diferentes actores de la educación. Que esto sea una clara referencia de cómo varios youtubers, bajo la falsa alusión de realizar contenido de humor y entretenimiento para todo público, deciden vandalizar sus propios valores éticos y morales, para rebajarse a ser unos simples payasos de internet. Con esto no me estoy refiriendo a ese tipo de payaso que con los actos más simplones e infantiles te hace reír, hablo de ese típico payasito burlón y estúpido que con lo que realiza, no te logra sacar ni la más mínima sonrisa, te hace sentir incómodo de lo bajo que este ha caído como creador de contenido. Tratemos en lo posible de no normalizar este tipo de contenido dentro de YouTube, y en ninguna otra red social, porque simple y llanamente no creo que a las víctimas de estas jodas, les resulte agradable ver como miles de usuarios se rían de ellos a costa de su humillación, en un video subido por el mismo chistosito que llevó a cabo dicho troleo. En fin, eso sería todo por mi parte. Me hubiese gustado terminar el video de otra manera, pero creo que con lo ya dicho queda más que clara mi posición frente a este tema tan peculiar. Si quieren ver la segunda parte de este video, abajo en la descripción les dejaré el link del canal de mi amigo J.D. Comenter, en el que, a modo de colaboración, realizó un video abarcando más puntos con respecto a este tópico en particular, y también se encargó de detallar más a fondo, lo que pasó con el Riven luego de toda la polémica que generó en YouTube. De paso les invito a que se suscriban a su canal, ya que el usuario sube contenido de calidad, que puede que a muchos les resulte agradable y entretenido. Y a diferencia de mi, suele abordar los tópicos de sus videos utilizando un humor ácido y sarcástico, empleando la ironía como recurso para mofarse de ciertos aspectos del tópico en cuestión. Les recomiendo encarecidamente que le den todo su apoyo. Y bueno, sin nada más que agregar, me despido. Soy Ran Casla, saludos y hasta mi próximo video. Adiós, y hasta la próxima. ¡Gracias!